De lunes 3 al viernes 7 se presenta la tercera muestra internacional de cine documental Central Doc en 16 municipios, 20 sedes donde el público disfrutará de los 42 documentales seleccionados, además de actividades paralelas, informó para Aura Noticias, Ariadna Chávez, cineasta. Son 42 documentales, nuestra selección oficial que viene de 10 países diferentes, pero además de eso tenemos una alianza con CineTector, que es el Festival Internacional de Cine y Arquitectura de la Ciudad de Puebla, que en esta ocasión nos comparte cuatro producciones que se integran a nuestra muestra. El martes 4 a las 16 horas en Casa del Artista y jueves 6 a las 18 horas en El Mat, se realizan conversatorios con especialistas. También tenemos un conversatorio con dos chicas, Yuli Rodríguez y Liliana Villaseñor, productora y sonidista respectivamente, quienes estarán participando en la mesa Mujeres en el Cine. Vamos a tener la presentación del documental Claudia Tocada por la Luna y al finalizar tenemos una charla con el colectivo transexual de Tlaxcala. El viernes a las 6 de la tarde se presentarán tres documentales de tlaxcaltecas en Apisaco y al final un conversatorio con los realizadores. La programación la pueden consultar en www.centraldoc.com.mx. Edith López, Aura Noticias.